El futbolista Modón luchaba Águila, esto es gol de Valenzuela, si la cambian es gol de Valenzuela y esto tiene que terminar en Valenzuela y está tiró, gol, gol. Si la cambian era gol de Valenzuela y era una definición excelsa de primera junto un palo, gana el doque por Valenzuela, el doque 2 La Villa, La Villanara. Visto el árbitro Valenzuela Gol Gol La defensa, la pelota que vino cortita Vino para que se venga la gambeta Gol 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 de Atlas Valenzuela se metió La dejó, que bien que la hizo La dejó por la derecha, libre como el viento Valenzuela, gol de Atlas Gol Gol De Atlas, lo hizo Valenzuela Un derechazo fuerte, inatajable Para Cajal Protege Águila Y esto nace en el gol de Valenzuela Me pregunto, Águila para Valenzuela Giró Valenzuela, tres que lo marcan Detascos para Águila, es un golazo Águila y está, tiró Gol Gol Águila se saca de encima un defensor Fíjense Valenzuela lo que hace Controla Sostiene Y mete un taco de novela Para el 9 que va a buscar la pared Extraordinario De Caruso habrá prendido esto El 10 Que golazo por favor Genial lo de Valenzuela Que por afano Es la figura de la cancha Abre bien el pie al 9 Lo merecía La sacaba Oviedo La viene a buscar Escarnato Va Gonzalo Valenzuela Va Gonzalo Valenzuela Sigue Gonzalo Valenzuela Va Kevin González Tira por el centro La tiran para Kevin González Pegale Kevin Pegale Kevin Va Kevin Gol Gol Espera Villalba Pelota detenida Para el conjunto local Centro de Valenzuela Lindo con Roca Dudó Banegas Ahí está Gol 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 Andró por el segundo palo ¿Quién? Valenzuela El que ejecutó Qué buena pegada La del 10 La de Valenzuela Con esa Lo propio Medina Estaba aguantando Valenzuela Balón bajo La suela Bien por el 10 Que la pisó Una de Papi Fútbol Le hizo Iba filtrando El centro de Valenzuela Están todos habilitados Vino cabezazo Gol Deprieto Va Está habilitado Está habilitado Va Valenzuela La tiran Para Maldonado Maldonado Gol Gol Está contra dos Que lo marcan Águila La aguanta el 9 Gira bien Mete el cuerpo Águila Qué bien la hizo Valenzuela Se escapa Valenzuela Y vale Acá llega habilitado Troxler Está El flow de Águila Es estupendo En este arranque de partido 10 minutos bárbaros del 9 Acá aguantando la pelota También hace lo suyo Valenzuela Que domina Y antes de recibir la falta La suelta Y lo que hace el lateral También es maravilloso Mota Mota Para Valenzuela El fino Valenzuela Fuera jugando con Cariaga Greco Greco Valenzuela Pisa y pasa Buen toque Cariaga Valenzuela Como viene al arco ¡Qué rebate de Valenzuela Se va a tocar La casas Tremendo Lo que hizo el 10 Tremendo Lo que tuvo el toque Siempre que aparece el 10 Pasan cosas interesantes Una vez más La aparición del buen futbolista Que tiene Lo suelta en ataque Recuperar los Andes Rivas Rivas Mira por un lado No tenía pase Rivas Estuvo con lo para atrás Y la buena presión Contra Rivas Hace falta Y es tiro libre Muy bueno Lo de Valenzuela Otra vez Si Cada vez que aparece El número 10 Del doque Es importante Generar este tipo De jugadas Intentaba en la salida Alegre Recupera Villalba La vienen soltando Para Valenzuela Domina Gonzalo Mano a mano Contra Lohay Hay falta Marca del Barba Atento y cerca De cada una De las infracciones El juez Ya Empieza a jugar libre Por todo Frente de ataque ¡Uy! Alion que impresionante Que metió Valenzuela A ver que pasa Con esta pelota Con Águila Está mano a mano Pelota con Águila Mano a mano Germán se equivocó Calculó Muy bien el pique Águila La cambió Muy bien para Valenzuela Va por el segundo Valenzuela De zurda Cerca del parante De la mano derecha Del laucha Vanegas Tuvo el segundo Noxuz Fretes Bien esta Transición ofensiva Pivoteó Muy bien Águila Y atacó ese espacio El 10 Con Montemarani Montemarani Que va para atrás No Tiene que jugar Para atrás Con Cajal Y se equivocó Montemarani Se equivocó Montemarani Y Cajal Acaba de salvar Cajal Tapul Le quedó corta A Montemarani Aprovechó el número 10 Valenzuela Que le tiró la gambeta Cajal Cajal no se comió La amague Corriendo riesgo Bueno en este caso La demoró la salida Pero si era más directa A ver ahora Bárbaro lo de Valenzuela Que hizo una jugada Fenomenal Y va soltando Morán Recupera Cariaga Sale Valenzuela Buen partido El 10 Ya me contás Algún dato de Valenzuela Buen partido Todo el 2 Que mirá que bien Se libera Trotsler A ver que hacen esta Claudio Damián Hacia atrás Caía Garay Traba Valenzuela La gana Siempre pelota Bajo la suela Sale bien el 10 Que la soltó Y va Abraham Que está fresco Fuerte el paso En la salida rápida Pudo haber encontrado El doque alguna posibilidad Valenzuela La pide abierta Por izquierda Greco La viene a rebotar La marca Estaba el futbolista Tamborelli La viene a rebotar Águila La salida Cortita de Caruso También había plancha Levanta Valenzuela Cruza Orona El rebote le cae a Villalba Por afuera Se ofrece Modón De punta Insiste Valenzuela Hay plancha contra él Infracción La pelota detenida Para el equipo de Willy De Luca Abierto se ofrece Tamborelli El envío largo frontal De Valenzuela Por adentro Va a prese Modón Conduce Jiménez La maneja Matías Yo Matías La cambió Jiménez De primera Federico Mota Que naturalmente Es mediocampista central Luchaba Modón Insiste Valenzuela Juega bien el 10 Caruso Se desprende por afuera Valenzuela El cambio de frente De Modón Aquí la viene a buscar Gonzalo Domina Valenzuela Se adelanta el ex hombre de Atlas A la espalda de Luchay Insiste Valenzuela La pide Caruso De punta Espera Águila Valenzuela Se frena Gira Espera por compañía Troxler A buscar por afuera Modón El pase de Valenzuela Llega Engancha bien Greco Para adentro Para el lado Salió Greco Hizo la calecita Sacó las sortijas Pero salió un fenómeno Ahora jugando para Valenzuela Valenzuela Y por acá pica Modón Se frenó Valenzuela Ya la abrió para Modón Le pasa Troxler En diagonal Salpón Gana Greco Obtiene el rebote Valenzuela Era Cariaga Greco Este si es Valenzuela Por eso recupera Modón Contragolpe para el toque Valenzuela De primera toca Y juega Hasta la mitad de cancha Viene a buscarla Mota Mota Valenzuela A correr Que pasa Cariaga Buen paso Busca pasar el chiquitito Mansilla Mansilla La tiró hacia afuera Firme la marca De Valenzuela Buscaba Águila La pelota Acá viene la contra Con Valenzuela Linda pelota Para Pachu Y van para aguantarla Buen toque al medio Modón Valenzuela Valenzuela Que bien giró Se escapa el 10 De talento Valenzuela Era interesante Entrando y saliendo ambos Sale por abajo Ahora Docsud La va matando con el pecho Valenzuela La tiene el de Villa Martelli Lo arrima Lo ahoga Como un perro de Casavilla Logró salir el 10 Libre para un Docsud Que se intenta acomodar Otra vez para Valenzuela Buscándolo Y la anticipa al 9 Ahora se equivocó el 10 Después la regala Por allí escalante Valenzuela El ex Atlas Acá ahí está otra vez Sí, sí, se mueve por todos lados Martelli Que traba ahora y pierde Que va ganando Valenzuela La puntea Limpiando bárbaro El fútbol Ábalos Modón Y ahora tocando de primera Tomás Agustín Hablo de Álvarez Buena Paré con Valenzuela Se resbaló el ex Aldo Sivi Y ahora Y que va a es Docsud De vuelta para afuera Y va Valenzuela Se caía Le hicieron falta Va dividiendo Le regala Para el espeje De Medina Bien por Valenzuela Modón Controló Álvarez De espaldas al arco Lo encerraron Valenzuela Álvarez A la marca Pezzani Yamaca Por allí El ex Armenio Pelean Jiménez Gana ahora Valenzuela Limpiando El ataque Para la subida De Ábalos Valenzuela 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 y la Valenzuela que la abre y quedó Pérez, Pérez que juega para atrás con Hurchensen, Hurchensen que juega con Valenzuela, Valenzuela que abre, eso es lo que sale del fondo, la tiene Flores, Flores que juega con Valenzuela que baja a buscar la pelota, casi a tres cuartos de cancha de ellos, pero arma. En el córner la tiene Miguel, Miguel que juega con Fau, Fau que quiere jugar de vuelta con Miguel, pero le roba la pelota al número 10, Valenzuela, Valenzuela que juega con el Pérez, colgado, colgado que se le va al número 11, lo toca de atrás, no, no le tocó, el juez no lo cobró, se ve en el número 3 a toda la velocidad Flores, ahora ni cuando con el colgado, colgado que quiere jugar, ese le tenía la pelota en la mano, no el de Atas, no le quería dar la pelota a Montemarani, sacan un largo pelotazo y lo dejan solo. ¡Gracias!